Es la presentación del cuarto número de la revista Morena, la revista de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. Y por suerte tenemos el apoyo del Museo Municipal de Bellas Artes, Manuel Belgrano, que nos permitió tener esta jornada hermosa que estamos por arrancar ahora, la presentación de este nuevo número, exactamente. ¿Sobre qué temática trabaja este número de revistas? Bueno, la revista trata de versar sobre todos los temas que le interesan a la vida, que hacen a la vida de un estudiante universitario del Conurbano. Tienen temas desde la cuestión cultural, es importante del cine, de la música, del arte, de la fotografía, nuestra revista, pero también cuestiones más sociales, de políticas públicas, de la realidad nacional, la realidad local también, Moreno y sus alrededores. Eso también forma parte, y es una parte importante de la revista. Fabián, ¿cómo se trabaja? ¿Quiénes participan? Básicamente somos estudiantes de la universidad, aunque también convocamos a algunas personas de la comunidad de Moreno en general, como docentes, profesores, músicos, artistas en general, que colaboran con la revista. ¿Cómo se sostiene? No, es autogestionada, con organización estudiantil, organización popular, así que de esa manera militante, si se quiere. Bueno, debe ser difícil sostener una revista en estos tiempos que vivimos. Y, como todos los tiempos, todo se tiene que hacer, al comienzo, por lo menos a pulmón, creo que todos los grandes proyectos, o desde los grandes, hasta los pequeños, comienzan con voluntad más que con otro recurso monetario o financiero. ¿Quién está a cargo del diseño? Digo, porque me imagino que para escribir deben tener varios estudiantes, pero digo, el tema del diseño, la distribución, ¿cómo manejan eso? Básicamente, la revista está dividida en varias secciones, y las diferentes personas que están encargadas se ocupan, por ejemplo, de las notas, de la fotografía, del diseño. Tenemos, particularmente en diseño, una compañera que está encargada y que se dedica a ese tema y conoce bien, además es estudiante de la Universidad de acá de Moreno. ¿Ya tienen cierta periodicidad en la revista o va saliendo cuando pueden, digamos, juntar el dinero para llevarla adelante? La revista está teniendo periodicidad, ya estamos cerca de cumplir el primer aniversario, y está saliendo cada dos meses, aproximadamente, sí, es una revista bimensual. Bueno, a seguir trabajando con todas las ganas. Sí, obviamente, siempre poniéndole todo lo que tiene uno, todo el amor, todo el compromiso para poder sacar este proyecto a la calle. Por último, aquel que la quiera adquirir, ¿tiene costo? ¿Dónde la puede comprar? La revista es totalmente gratuita y se puede conseguir en la página de la revista, ya sea en el Facebook Revista Morena, o en la página web revistamorena.wix.com barra estudiantes.